Hola, doy un saludo cordial a todos nuestros seguidores, a todas las personas que ven nuestro programa Master Cause Plus que se transmite a través de EduDigital Media, nuestro canal de YouTube desde los espacios de Florida Global University. Hoy vamos a conversar con dos personas extraordinarias que trabajan, saben qué, midiendo la felicidad, signos vitales de la felicidad y bueno y tienen un programa by Pro que nos va a permitir a todo lo que queramos estar, incursionar en esa formación, tener muchísimas más habilidades para trabajar con la felicidad y el bienestar dentro de las organizaciones. Tenemos estos dos invitados, él es Oscar Rodríguez Lemus, co-creador y CEO de Mide la Felicidad, speaker internacional, coautor del libro Signos Vitales de la Felicidad Organizacional, certificado en Lair Changer, método Harvard de persuasión y negociación, mentor, conferencista internacional, especialista en finanzas personales, certificado en neurociencia y líder de yoga de la risa. Y bueno, Dianita no se queda atrás, pues son dos personas muy preparadas que han trabajado con este programa y les voy a decir, este programa nace de un proceso de investigación riguroso. Ella es Diana Ospino, es creadora del modelo Felicidad Organizacional by Pros, es además especialista en gerencia de servicios comerciales y venta, coautora del libro de Signos Vitales de la Felicidad Organizacional, certificada también en neurociencia aplicada, programación neurolingüística, speaker internacional, mentora, coex, conferencista, bueno, también líder de yoga de la risa, de Mide la felicidad, es experta en mediciones de felicidad y tiene un background bien amplio. Bueno, los dos son unas personas extraordinarias que hoy nos traen una certificación bien interesante y bien importante para desarrollarnos cada día como mejores coach, como mejores psicólogos, como mejores profesionales en el área del recurso humano. Bienvenido Oscar, bienvenido Diana. Hola, muchas gracias por esta maravillosa invitación, buen gusto estar aquí en este maravilloso programa y un saludo enorme a todas las personas que nos ven en este momento. Hola Ana María, emocionado, feliz nuevamente poder compartir con ustedes y poderles presentar este hermoso programa. Bueno, yo quiero decirles que para la Florida Global University y sobre todo para nuestro Centro de Empoderamiento y Liderazgo, es bien interesante que ustedes estén hoy con nosotros porque bueno, ellos ahora son nuestros aliados y nosotros vamos a certificar ese valiosísimo programa. Iniciando las preguntas, yo sé que mucha gente dirán, oye, ¿cómo se inspiraron? ¿Qué los motivó a ustedes a escribir sobre la felicidad? Y sobre todo, a medir los signos vitales de la felicidad, ¿cuáles son esos signos vitales que podemos decir, se pueden reconocer para que nosotros digamos, wow, tengo mis signos vitales de la felicidad en la mejor forma? Así es, pues mira, te cuento rápidamente, fue a partir de una investigación de más de 10 años en este proceso, desarrollamos nuestra metodología BIPRO, el Business Happiness Index Program, que es una metodología que permite entender qué tan felices son los colaboradores y los clientes en las organizaciones, porque necesitamos personas felices siendo innovadoras, creativas y haciendo que las organizaciones sean muy muy rentables. El libro está inspirado en nuestras propias historias, en nuestra vida, más de 23 años en el sector financiero y bursátil de Colombia, con experiencias, algunas lindas, algunas agradables, otras no tan agradables, y está inspirada precisamente en entregarle al mundo una metodología, una experiencia de vida, de mentoría, de emprendimiento, de amor, de pareja, que nos lleva a construir este libro de signos vitales de felicidad organizacional, y bueno, nuestro modelo BIPRO, que ahora es científico, tuvimos el honor de lanzarlo el pasado mes de abril en el marco de la Florida Global Universidad. Sí, para nosotros de verdad que fue un honor que ustedes lanzaran su libro aquí, y que pues es un reconocimiento para nuestra universidad, y también un reconocimiento yo me imagino de ustedes para nosotros, porque es bien importante formaciones que estén basadas en la realidad, en lo que está pasando afuera, que necesitamos mejorar. Ahora bien, tú hablabas de los signos de la felicidad a ustedes, ustedes hablaban de cómo construyeron este modelo, y qué beneficios puede brindarle a una organización hoy, que han habido tantos cambios, y ahora la gente está en su casa, chica, está todo el día, la mayoría de los empleados están hoy en su casa trabajando. Entonces, cómo vamos a trasladar eso donde ahora tenemos a la escuela en la casa, al marido las 24 horas al lado de nosotros, y igual hablamos de las 24 horas al lado de tuyo, y bueno, todo el día, bueno, ustedes son un ejemplo muy bonito, porque ustedes han construido este programa juntos, y tienen experiencia en esto. Entonces, tenemos que revertir felicidad organizacional versus felicidad en el hogar, porque ya no hay horario, ya no, o sea, estamos en un mundo globalizado. Entonces, ¿cómo introducir para que las organizaciones sean más felices compartiendo esos espacios que hoy estamos haciendo, que hoy está pasando? Claro que sí. El mayor beneficio que va a recibir toda organización es volver a lo esencial, volver al ser humano. Toda empresa va a necesitar de personas, pero ¿qué ha pasado? Porque nos hemos enfocado en el negocio, los números, los resultados, las cifras, llegó la pandemia, entonces, ¿cómo vamos a vender más? ¿Cómo nos enfocamos en no perder clientes? Pero también esto nos enseñó que debíamos enfocarnos en nuestros colaboradores, y a la vez, en las familias de los colaboradores. Entonces, ya que alcance esas medidas, esa estrategia, pues no se podía quedar únicamente en lo que pasaba dentro de nuestro edificio, ¿sí? Dentro de nuestras oficinas, o dentro de nuestras cuatro paredes que tuviéramos en nuestra empresa. Si no se extendió a que mi hijo estaba acompañando a mi colaborador, el esposo, la esposa, los padres, porque aquellos que son solteros están trabajando junto a sus padres, y a veces a los padres les cuesta mucho ese tema. Entonces, empezar a humanizar las empresas, pero también teniendo ese equilibrio de entender que debemos seguir cuidando el negocio, de que toda empresa nació para ser rentable, para dar resultados, para ofrecer un buen producto, para ofrecer un buen servicio. ¿Y quién va a hacer eso? Las personas. Pero no cualquier persona, sino las personas que sean genuinamente felices trabajando dentro de esta empresa. Y es allí donde la medición, pues lo pone sobre el tablero numéricamente, objetivamente, para que esa estrategia sea diseñada acorde a esa nueva realidad que estamos viviendo. Fíjate que tú dices algo interesante, que el discurso genera realidad, y tú no hablas del empleado. Fíjate que ayer yo me quedé, como tuve una conversación con Diana, yo me quedé, me quedó en mi cabeza colaboradores, porque siempre hablan del empleado, de esa línea jerárquica, que sí existe en una organización, pero no le decimos el colaborador, sino el empleado. Ya desde ahí empiezas a ver que hay un cambio, porque si eres mi colaborador, te necesito para que esto pueda funcionar. Aparte de eso, es reconocer que un ser humano feliz puede dar lo mejor de sí mismo. Y también pienso que hay mucha gente, y esta pregunta me parece interesante, que trabaja más por el sueldo que realmente por ser feliz. Yo siempre digo, yo le decía a mis estudiantes en la universidad, que yo soy feliz trabajando, porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta, y eso genera, de verdad, que genera una potencialidad, una motivación diariamente para tú hacer tu trabajo cada vez mejor. No obstante, la gente está como en esa zona de comodidad, y con el miedo de dar el salto, yo le llamo el salto cuántico, a lo mejor ustedes le pueden dar otro nombre, el salto cuántico de buscar, aunque yo sé, a mí me gusta ser empleado, es buenísimo, pero que te empleen en algo que tú te sientas realmente, como tú dices, feliz, que yo me sienta cómodo, porque indudablemente medir la felicidad y medir estos signos vitales es importante. No obstante, aunque la gente sea feliz, o la gente piensa que ser feliz es que no vamos a tener problemas, sí vamos a tener problemas porque hay altas y bajas en las relaciones humanas, en los trabajos. Entonces, ¿cómo ven ustedes a esas personas que están en un trabajo, que no son felices, que yo les digo así, bueno, yo les digo, se la pasan rumiando, sabe que la vaca tiene cuatro estómagos, entonces rumian todo el día el trabajo, y no son felices en su trabajo, no son felices en su casa, por lo tanto, son personas infelices que tienen muchísimas más enfermedades que cualquier otra. Claro, una persona que no es feliz, no solamente tiene enfermedades, sino que no rinde lo que debería rendir en la organización, por eso es tan importante que una empresa sí esté muy pendiente de que el colaborador sea muy feliz, que vaya a trabajar feliz, que sea propositivo, innovador. El colaborador es quien más conoce la empresa, es quien escucha al cliente todo el tiempo, más que el presidente, más que el CEO, los vicepresidentes. Entonces, es muy importante que un colaborador que es feliz empiece a proponer cómo mejora, cómo hace cambios, cómo se transforma, cómo se le da un mejor servicio, cómo se crean nuevos productos y nuevas alternativas o canales para los clientes, que al final va a redundar en que la organización facture más, sea más productiva, sea más rentable, que haya menos ausentismo, menos rotación. Cuando un colaborador, así como un cliente, son infelices en las organizaciones, el cliente se fija en el precio. Y ahí es donde empieza, uy, no, esto es muy costoso. Si el colaborador es feliz, si el cliente es feliz, lo último que mira es el precio. Además, incluso desde el metaconsciente en su cerebro, empiezas a justificar, no, no, esto es caro, pero es que es muy bueno. Y lo mismo ocurre con el colaborador. Cuando el colaborador es feliz, entonces lo menos que se fija es en el salario, porque existen otros elementos como, por ejemplo, el liderazgo, el que saquen el mejor potencial, el reconocimiento, que puedan manejar su tiempo, que puedan proponer, crear, innovar. O sea, esas cosas el colaborador las valora mucho, que pueda estar con su familia. Que si tiene un problema, sabe que tranquilamente lo puede abordar y no mantiene estresado, cansado, duraño, infeliz dentro de la organización. Es interesante todo lo que tú acabas de decir. Y es un proceso de reingeniería, porque no es solamente el colaborador, que en este caso yo lo voy a darle como el sinónimo del empleado, pero me encanta lo del colaborador. Entonces, es un proceso de reingeniería, porque no solamente es el proceso de reingeniería de que el otro sienta que es un colaborador y que es parte importante de la organización, sino que la organización tome conciencia de cómo debe trabajar. Entonces, de verdad que es bien interesante cómo se da entonces ese proceso en términos generales, porque hablamos del colaborador, ahora hablemos de la línea jerárquica de mando más alta, que muchas veces las experiencias que yo tuve dando talleres de desarrollo personal, de desarrollo humano en organizaciones, era que muchas veces te decían, ah, pero ¿por qué no se viene a sentar aquí el gerente? Es que estoy muy ocupado. Entonces, no, tampoco le brinda ese tiempo. Y yo siento que esa es la estructura que está muy enquistada en mucho. Yo voy a hablar de Latinoamérica, que es lo que yo conozco muy enquistado en las empresas latinoamericanas. O sea, como es la línea jerárquica, muy marcada. Entonces, como yo lo vería a ustedes, así como un poco como una organización más plana, donde todos nos relacionamos, que respetamos pues las líneas de mando, porque es importante, pero que nos sentimos cómodos. ¿Cómo hacen ese proceso de reingeniería? Es un proceso muy lindo, pero a la vez es un proceso muy retador, porque algo que existe dentro de las organizaciones es que se llama el ego. Y ese ego está inflado por el cargo, por el nivel en el que yo estoy. Entonces, incluso el mismo salario o el nivel académico en el que me encuentro puede hacer que yo me vea diferente a los demás, o que los de abajo me vean diferente y crea unas barreras que son invisibles, pero son barreras muy fuertes. Cuando hablamos de felicidad organizacional le decimos, incluso a la cabeza de la empresa, el primero que se tiene que vincular eres tú. El primero que tiene que apersonarse de este tema eres tú. Porque tus colaboradores no van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que vean que tú hagas. Y si tú estás ahí, ellos también van a querer estar ahí. Pero no te preocupes que no vas a hacerlo tú solo. Vamos a vincularlos a ellos y para eso se hace el diagnóstico. Porque algo de lo que nosotros hablamos es que las empresas se automedican. Van y miran qué hacen otras empresas. Van y lo copian y lo intentan implementar acá. Y no les da el resultado. Entonces, ah, felicidad, eso no funciona. No. La esencia de las soluciones está dentro de la misma empresa. Cuando vas y en vez de hablarle a un profesional o vas a hablarle a un cargo, a un salario, o así le dices a ese ser humano, ven, ayúdame a construir un entorno feliz de acuerdo a lo que ya diagnosticamos. Me diste muy buenas ideas. Ayúdame a implementarlo. Y eso se llama cocreación y eso da un valor muy importante a la organización. Sí, me parece sumamente interesante lo que dices. Porque es eso, es involucrarse y es saber que cada organización, aunque sean parecidas, tienen sus propias necesidades internas. Y que cada relación internamente es distinta y cómo se maneja también esa cultura dentro de esa organización. Entonces, no podemos transpolar. O sea, muchas veces es que es igual. O sea, mucha gente quiere, no, pero dame recetas. Yo digo, no hay recetas, hay estrategias. Entonces, estrategias que se construyen en conjunto desde ese observador interno. Me parece fabuloso su programa. Otra cosa importante. Cómo ustedes, como pareja, implementan, miden la felicidad en una relación. Porque estoy segura que la gente dice, igual, son pareja, miden la felicidad organizacional, miden esos signos vitales. Entonces, también ustedes son pareja, pero aparte de eso, tienen su propia organización. Tienen su, cómo, cómo pasar. O sea, ustedes son unos, como dicen, un buen modelo para proyectar la felicidad dentro de una organización. ¿Cuáles son esos valores que sustentan ese piso para mantener su empresa y, por supuesto, ese hermoso matrimonio que tienen? Claro que sí. Es un aprendizaje. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no nos enseñan a ser jefes, no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a ser esposos. Y parte de nuestra, de nuestro entrenamiento en gerencia de felicidad organizacional, en Chief Happiness Officer, pues nosotros lo vivimos. Nosotros lo trabajamos. Si nosotros somos los primeros gerentes de felicidad organizacional en nuestra propia empresa, en mide la felicidad. Y se trabaja mucho a partir de los valores, a partir del respeto y de las fortalezas. Porque entendimos que, aunque Oscar dice que los dos somos CEO, yo le digo, no, jerárquicamente tú eres el CEO. Pero hay temas que a mí se me facilitan, entonces yo voy a esos temas. Hay temas que a él se le facilitan, que a él le gusta, que le encanta. Entonces los primeros que debemos ser felices somos nosotros para irradiar eso, para empujar, para trabajar en equipo y entender que mientras el uno hace una actividad, el otro desarrolla otra o nos apoyamos, nos complementamos. Entonces, eso es un entrenamiento. Nosotros llevamos, ya este mes cumplimos siete años de mide la felicidad y fue un proceso, fue un proceso de crecimiento, fue un proceso de entender en qué estábamos y, bueno, en esos sueños, en esos sueños que tenemos en esas metas para que el día a día, las áreas, como dices tú, claro, hay problemas, hay conflictos, hay días que amanecemos enfermos, estresados, cansados, agotados. Pero cómo empezamos a trabajar, cómo pedimos tiempo y nos recuperamos, pero después damos el 120% para que las cosas sí o sí sucedan. Entonces nosotros somos una realidad que una organización que acaba de pasar pandemia, que somos esposos después de tantas separaciones, quiebre de empresas, pues hemos sido, hemos seguido, hemos sido reconocidos. Entonces, es cuando más hemos trabajado y hemos realizado muchas cosas. Entonces, cuando estamos felices, producimos más y creamos más. ¡Qué bonito! Y algo muy importante que le quiero complementar a Diana es que incluso cuando inicia nuestro día, sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero antes de arrancar con ese hacer, es entender cómo amaneció el uno y cómo amaneció el otro, cómo te sientes hoy. Y como ese día no se aleja, que a mí le felicito es que aquí no hay tristeza, aquí no hay problemas, aquí no hay... No, también existen como en cualquier empresa, pero dependiendo de cómo esté ese sentimiento, esa emocionalidad, sabemos cómo vamos a gestionar ese día. Porque habrá momentos en que habrá que hacer una pausa y decir, bueno, entonces esperaremos, mejoremos el ánimo y ahí empezamos a ejecutar y a tomar las decisiones correctas. Y eso es muy importante también entenderlo en todos los equipos de trabajo. Bueno, de verdad que es sumamente agradable conversar con ustedes y darse cuenta que hay... Nosotros no decidimos las emociones que tenemos, pero como tú acabas de decir, podemos ver cómo gestionar el día con esa emoción que amanecí, que no me la puedo quitar. Decir, bueno, aquí no estoy, como dice la gente, no, yo la tengo, pero cómo la gestiono para sentirme bien yo y poder hacer sentir bien a mi colaboradora. Y en este caso a tu colaboradora, Diana, que está contigo. Sí, en realidad es que es cierto. Y ellos, verlos en persona como... Yo lo estuve aquí, es muy bonito verlos como pareja, que yo, wow, ustedes son esposos, qué lindo. Es ver cuando la gente tiene sinergia y esa sinergia de la felicidad la irradian, pues, y por supuesto, pueden hacer un mejor trabajo. Y sobre todo ese reconocimiento, oye, todos los días no amanecemos iguales, pero tenemos que reconocer cómo es mi sentimiento y comunicárselo al otro. Como dicen, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y me encantaría, porque ya se acabó el tiempo, es muy corto, que cada uno de ustedes dé una estrategia, puede ser a las parejas o a las mismas organizaciones, una estrategia chiquita que ayude a cambiar el día, que ayude a ir generando espacios de felicidad. Porque la neurociencia lo dice, tenemos que generar ambientes de alegría para que ese cerebro produzca muchísimo más. O sea, tenemos unos cambios extraordinarios. Antes decía, letra con sangre entra, ahora no. Eso decayó, pero yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad, no era que lo hacíamos así, sino que hacíamos una crítica fuerte, Piaget y Vygotsky, y se hizo un análisis de eso, letra con sangre entra, o sea, para ir cambiando esa estructura que nos ha pesado y nos sigue pesando en las escuelas, en los hogares, en las organizaciones, en todo espacio del quehacer humano. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, primero la tabla. Ay, tan bello. El tema de los sueños, el tema, cuando tú tienes sueños, tienes que hacer estrategias cortas. Y entre más sea grande el sueño, las estrategias deben ser cortas y realistas. Estudiar, entrenarte, leer. Las cosas no son fáciles, pero tampoco son difíciles, no son imposibles. Con empeño, con esfuerzo, con disciplina, pues te pueden lograr. Hablar, contar, visualizar los proyectos que tenemos. No dejar que el día a día te consuma. Tratar de sacar la cabeza, sonreír y ver que habrá un mañana mejor, a pesar de las tristezas. Y bueno, si quieres llorar, llora, llora, saca todo y nada, nos paramos al otro día y continuamos. Gracias, Dianita. Y yo les diría que celebren esas pequeñas victorias. A veces nos enseñaron, como si estuviese la letra con sangre y entra, a que solo se reconocía cuando hacíamos cosas extraordinarias. Tenía que pasar algo maravilloso para que realmente hubiera ese reconocimiento. Y lo hacemos con los hijos, entonces si no sacó nueve o diez, o si no es el mejor del número uno del curso, entonces no lo felicite. No, así es que no importa. Pero reconocerle a otras personas y nosotros mismos, porque es quien más duro de edad es uno mismo, es reconocer y celebrar esas pequeñas victorias. Porque al cerebro le encantan los premios y eso lo recarga de energía y lo recarga en creatividad, lo recarga de innovación. Pero a veces nos miramos al espejo y, ay, ve acá, ya tengo menos peli. No, ahora estoy más cachetón. No, estoy más, y me empiezo a lastimar a mí mismo. No, me amo, me valoro, me reconozco, me premio y eso me va recargando. Es una autorrecarga de energía maravillosa para continuar adelante ante cualquier obstáculo que se pueda presentar. Y así mismo lo vamos a poder compartir a los demás. Bueno, así es, ve que lindo escucharlos. Son resonadores de felicidad y eso es lo más importante. Porque ser feliz es vivir la vida con actitud positiva, reconocerte tú para reconocer el que está al lado, como acaba de decir Oscar. Y también, como dice Diana, cada sueño ir como de pasito a pasito. Porque cada vez que logremos una meta, por muy chiquita que sea, fíjense cómo se une, logras la meta muy pequeñita, pero te la reconoces y cada día vas a tener un impulso mayor. Entonces también decir cuando nos sentimos bien y felices por algo que hemos hecho y no tener pena. Porque a veces la gente, ay, el autoconcepto, no, yo soy buenísima, pero tengo que decir al otro, bueno, yo soy un poquito de felicidad. Yo creo que con esta investigación, no, esa investigación es suya. Qué maravilloso que crearon esa teoría de mí de la felicidad, de mí de tus signos vitales. Y lo más bonito de todo, que ahora ellos van a dar esa certificación el 27 de junio, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuándo comenzó? El 26. Ah, el 26. Cuéntales, cuéntales para cerrar la fecha y dónde se pueden inscribir, porque es importante. Claro que sí. Bueno, y muy felices porque, como dices tú, somos de la casa, estamos avalados por la Florida Global University. Nuestra certificación en Gerencia de Felicidad Organizacional, CHIP Happiness Officer. Estamos en preinscripción hasta la próxima semana, vamos a tener descuento del 25% y empezamos el 26 de junio la certificación. Y, bueno, nos pueden inscribir a comercial, arroba, mirelafelicidad.com y, pues, desenviamos el brochure, la información. Son 80 horas, académica, 5 y facilitadores. Vamos a trabajar y a enseñarles el modelo Valpro y a interpretar las cifras, los resultados, los indicadores, para que no estén ciegos en las empresas que puedan tomarlos. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a la entrevista. Y, bueno, ¿qué más podemos pedir a tener personas formando en felicidad? Y eso no es solamente para la organización, sino que eso se va a trasladar a nuestros hogares, a nuestra propia vida. Bueno, y ya finalizamos este hermosísimo programa donde conocimos sobre mide la felicidad y los signos vitales. Ya saben, nos vemos en nuestra próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!